Música Ni bueno ni malo, así es como soy Desde que recuerdo he sido cabrón Trabajo desde morro pues no hubo otra opción Los viejitos ya cansados me puse en acción Vete morri yo le he batallado Y por la neta le he perreado Pero yo nunca me he quitado Y por los míos le seguimos dando Vete morri yo le he batallado Y por la neta le he perreado Pero yo nunca me he quitado Y por los míos le seguimos dando Oh, 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 oh Y yo siempre Desde morri yo le he batallado Y por la neta le he perreado Pero yo nunca me he quitado Y por los míos le seguimos dando Vete morri yo le he batallado Y por la neta le he perreado Pero yo nunca me he quitado Y por los míos le seguimos dando Oh, 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 oh Y por los míos le seguimos dando Y por los míos le seguimos dando Y por los míos le seguimos dando Y por los míos le seguimos dando